¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Robertito y bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Pokémon... ¡Espada guapa! Uy, esa chica me tapó. Checa, no me tapes la próxima vez. Bueno, en el episodio anterior pudimos vencer al último líder de gimnasio y así obtenemos la última medalla de tipo dragón. Y seguimos nuestra historia y aquí está Sonia para decirnos algo. Hola Ryo, tu victoria contra Roy fue fantástica. Con esto se podría decir que ya has completado el desafío de los gimnasios. Mi más sincera enhorabuena. Lo ideal sería ir a celebrarlo, pero hay algo de lo que queremos hablar contigo. Sí, 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 yo voy para allá, tranquilas. Esa extraña luz de ciudad de Artejo parece estar desencadenando algo similar a la noche negra. Bueno, a la negra noche. Cuando unos Pokémon gigantes amenazaron con dejar Galar hechos runas hace tantísimos años. Efectivamente, como ya sabes, ahora mismo somos capaces de dinamizar a los Pokémon gracias a la energía de las estrellas deseos que han caído del cielo. Pero todavía no comprendemos exactamente cómo controlar esa energía. No lo sé porque estoy vieja. Si pudiéramos determinar la identidad de los héroes que salvaron Galar, a lo mejor hallaríamos algo indicado al respecto. La espada y el escudo de la leyenda. Mi pequeña Sonia, eres una profesora hecha y derecha. Ha llegado la hora de que te entregue mi bata. ¿Eh? ¿Estás segura, abuela? Todavía no he terminado la tarea que me encomendaste. Creo que este es el empujoncito que necesitas para completarla. Oh. Oh, wow, se cambió de estilo de todo. Qué guay, profesora Sonia. Profesora Sonia. Ay, qué fuerte. Tu deber ahora es investigar a fondo los héroes que salvaron Galar de la negra noche. Así como escribir la verdad sobre la espada y el escudo de la leyenda. Entendido, abuela. Déjame esto a mí, ¿vale? Estoy segura de que tú y Paul hallaréis... Llegaréis al final. Contra Lionel y no pienso perdérmela. Tu siguiente paso es ir a Ciudad Puntera. Oh, oh. Si coges el tren de la estación, llegarás en un abrir y cerrar de ojos. Has conseguido la media dragón, sí, amigos. Al parecer tenemos que ir a Ciudad Puntera. Wow. Eso suena raro, pero bueno. A ver, ¿dónde está la Ciudad Puntera donde tenemos que ir? Ah, que coge el tren este, ok. A ver, el tren está por aquí, seguramente. Bueno, vamos en bicicleta porque no perdamos tiempo. No perdamos tiempo. Mira, aquí está. Al fin voy a... Bueno. A por todas, Riot. Te voy a apoyar a ti en el torneo... En el torneo de medallistas. Oh, gracias. Muchas gracias a todos. Wow, soy popular. A ver, ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? Espérame, Riot. Buah, estoy que me salgo. He ganado a Roy en visto y no visto. Wow, ganaste tan rápido. O sea, lo que yo me tardé a hablar con Sonia... Ya le ganaste así de rápido. Wow. Qué escandaloso eres. No pareces en nada a tu hermano, ¿eh? Pero tienes talento, como demuestra la medalla dragón que has obtenido de mis manos. Me arrollaste con la fuerza de una tempestad y no es fácil abrumar a un portento como yo. Os dejo la mejor de las suertes en la Copa de Campeones. Espero que los dos llegues a la finalísima para retar a Lionel. Yo soy el claro favorito y el único rival que está a mi altura es Riot. Aprovecharé para recurrir a todo lo que he aprendido combatiendo contra ti, Roy. Mira Riot, ha llegado el tren. Otra vez al tren. Vaya, vaya, vaya. Por fin vamos a Ciudad Puntera. Me gustaría visitar la Torre Gigantesca y el Monorail y ver un encuentro inolvidable. Eso parece una flor gigante, una rosa. Y estoy ahí como pensando de que... ¿Qué hago? No vas a ver todo galar, no todo el mundo. Ah, ok. ¿Qué hace? Bienvenido a la tienda de Pokémon. ¿En qué puedo ayudarte? Me gustaría vender algo. No quiero nada, gracias. Vuelve cuando quieras. Wow, wow. ¿A qué estación quieres ir? Oh, 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 oh. Bueno, pues nada, vámonos de aquí. Uh, mucho frío. Ya estamos en la ruta 10. Es como un muro de nieve. ¿Qué te apuesta a que sea el Pokémon de tipo hielo con bocetas por aquí? Riot, ¿nos dará tiempo de un enfrentamiento de última hora hasta que empiece la Copa de Campeones? Estoy convencido de que los miembros de mi equipo y yo tenemos potencial para llegar a donde nos propongamos. Bueno, yo voy tirando Ciudad Puntera, me espera. Que yo estoy a nivel... ¿qué? A ver, ¿de qué nivel están mis Pokés? Y yo estoy curado, ya ni sé. 49, 50. Ok, yo no sé si ya en la Copa van a tener nivel 60, 50. No tengo ni idea, amigos. Oh, un osito de peluche. Frivir máximo. No te preocupes si tienes algún Pokémon herido porque hay un médico en la sala. Ok. Ok, el Dr. Alfredo te desafía. Saca a Gardevoir. Oh, psíquico. Y yo saco a Burbujitas. Ok. Vamos a hacerle un disparo certero. No creo que lo vaya a debilitar de un golpe. Porque no es eficaz. Y además es especial creo que este ataque. Beso de drenaje. Dios, ¿por qué quitan tanto los Pokémon de aquí? Quitan muchísimo y se curan muchísimo. Ok, la nieve. A ver, otro. Espero que ya lo debilite. Disparo certero. Sí, listo. Perfecto. Muy bien, así me gusta. Sí, sí, sí. ¿Cómo es? Puede ser que mi Pokémon esté herido. Que alguien llame a un médico. Si eres tú el médico. Ok, sigamos adelante. Correr riesgos y hacer locuras. A ver, sale Albert. Manteñor Alberto. Saca Stilix. Soy tipo... Bueno. Stilix también es tipo tierra. A lo mejor sí, todo bien. A ver. Pues disparo certero otra vez. Es lo mejor que tengo. Disparo certero. Perfecto. No tenía robustez, que raro. Rarísimo. Ok. Ok, 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 ok. Saca Moose Dial. Vamos a cambiar. Vamos a usar a Manzanini. ¿Por qué no? Ok. Ok. Ok, Moose Dial. Vamos a hacerle un... No sé. Pues Energy Bola es lo mejor que tengo. Energy Bola. Toma eso. Perfecto. Fuera, Fuering. Si eres más fuerte que yo. No hay mucho que pueda hacer. Bueno, pues te entrenas y te vuelves más fuerte. Ok. Uh, mira. Ahí está el Mr. Maestro de... De esta región. Que es Psíquico Hielo. Pero Hielo es en mi anterior partida. Así que no me interesa muchísimo, la verdad. Ok. Más entrenadores. Eh, no me provoco ahorita a enfrentarme a nadie, la verdad. Pues me tengo que enfrentar este, juro. Ok. ¿Hasta cuándo voy a tener que llevar... Tienes que estar llevando cartas de un lado al otro? Pensé que era un policía. No es un cartero. Cartero Patricio te desafía. Ah, va, va. Peliper. No está bien. No está bien, Peliper. No está bien. Es que me hace falta tantos tipos de Pokémon. Me falta un tipo eléctrico. Me falta un tipo veneno. Acero. O sea, falta un poco de tipos de Pokémon. Disparo certero. No creo que te absorbe agua. ¿O sí? Ok. No es muy eficaz. Viento a fin. Ok. Otro disparo certero. Disparo certero. Guapo. Listo. Fuera. Bien, bien, bien. Ok. Listo. Listo. Saca Knocktow. Vamos a cambiar y vamos al otro. Tipo, no sé. No sé. Muy disperador. Watch this. P deporto certero. Así. Quavo... Quavo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 Un toque de Maru Ok, este ya es más fuerte Es que me la van a debilitar, estoy seguro Trueno Ah no, van a atacar ahora a Cocinita Raro, Rueda de Fuego Ok Uh, punta de acero, ¿cuánto hace? Uh, hace mucho Como un casco dentado, pero ya la tiene el Pokémon por defecto A ver si le equipas casco dentado a ese, pues ya te lastimas el doble El brillo mágico Ok, el último Pokémon de esta, me imagino que será otro eléctrico A lo mejor es un Pyrrchor, Pyrrchorching o un Volta Tal vez, o sea, estoy diciendo los Pokémon eléctricos de aquí, pues O a lo mejor es un Pokémon... A ver qué sacará A ver qué saca, a ver qué saca No hay... Ok, uno dragón, no me lo esperaba No me lo esperaba para nada Ok, vamos, a ver... Oh, Cocinita, evito el ataque Perfecto, toma triturar Y brillo mágico Y fuera Bien Fuera Ah, claro, la tipa de esta tenía Pokémon de... Ah, no, no sé si es... No sé No sé si es Pokémon tipo normal o dragón No sé Ya ni sé Ya no sé nada Tu fuerza me dejó sin palabras Creo que vas a convertirme en el centro de atención Y que si he perdido He tenido la oportunidad de comprobar tu fuerza de primera mano Bueno, son buenos perdedores, está bien Me alegro Uh, ya llegué Espero que Paul no venga ahí ¡Sorpresa! Uh, mira, los pájaros volando y todo Qué bonito Ok, entramos y lo dejamos por aquí Titi, 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 titi Llegamos Ve a Ciudad Puntera Ciudad de aquí, ¿no? Supongo Tintintintin Mira, ya llegamos los dos Ciudad Puntera Muy bonito Muy bonito Es como la capital ya de la región Sí, sí, sí Bonito, bonito Uh, el gran estadio Que parece una flor Por fin, Ciudad Puntera Aquí es donde me convertiré en Angel, leyenda Y ya sabes por qué Ja, 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 ja Pienso coronarme como el nuevo campeón Yo voy al estadio de cabeza Y tú deberías hacer lo mismo No te entretengas, Riot No, yo tengo que revisar a ver a qué nivel está toda esta gente Porque no me podría ir así a lo loco, amigos Y nada, amigos, puedo creer por aquí el episodio Investigaremos Ciudad Puntera En el próximo episodio O no sé si voy a entrenar tras cámaras Ok, hay un niño ahí corriendo Ok Así que nada Veremos en el próximo episodio Si ya me enfrento ya Ya me entro al estadio de cabeza O espero El niño otra vez acá Mira, soy un Charizard Ok El niño me está distrayendo Ok, así que nada Nos vemos pronto en el próximo episodio De Pokémon Espada Chao Bye, bye Chau